Ya está cebada, ponte escándalos Y de mañana a la fuerza de graos Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Van de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Viles por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si llamaban también la puerta La puerta negra se la celaron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando